Más de mil rosas en mi habitación Red bottoms y el bolso Chanel, mi amor Si yo lo visto no está en colección Y todo me sale bien Baby me espera el jet De noche en Buenos Aires, de día en París Directo al after party con mis nenas Esquivando los flashes al salir Y todo me sale bien Y todo me... es un fuego ser yo Una diva soñada, ¿quién me puede culpar? Vivo de las miradas, lifestyle de superstar Me llama prima donna, floto en un estado de gracia A mi ya nada me alcanza, vengo de otra galaxia Y cuando entro en el club, todos comienzan a sudar Se derrite en el lugar Soy todo lo diva que pensaba que iba a ser Bailo como Britney, visto como Cher Aunque no tenga mania eso no me va a definir Porque antes de tener todo yo ya me siento así Todos quieren imitarla, llegándole empacada con una minifalda De Tucumán al mundo pero sin ascensor Que brillando se nace mi amor Una diva soñada, ¿quién me puede culpar? Se da en quiche a la cama, corazón de cristal Una diosa dorada, en plano terrenal Vivo de las miradas, lifestyle de superstar Tu-pa-pa-pa-pa-pum Cu-pum AOOOO Columbus Aaaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah 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 Para sacrifices ros Aaaaaah